Araceli Arámbula se ha ganado un importante espacio en el corazón de sus miles de seguidores. La actriz mexicana es una sexy bomba que ha cautivado en Instagram con sus diversas publicaciones que enloquecen a más de uno. Desde su aparición en las telenovelas, Araceli no deja de impresionar con esas curvas de infarto que han robado los suspiros de sus fanáticos. Desde joven muchos sueñan con la mexicana que desata las pasiones en redes sociales. Con esa mirada tan impactante, no hay dudas de que Araceli Arámbula es la reina de los selfies y que cada imagen que comparte enloquecen a sus fieles fanáticos. A pesar que Araceli Arámbula fue acusada de amenazar de muerte a Manola Diez, la actriz ha restado importancia a estas declaraciones y ha continuado su vida como siempre. Incluso, en las redes sociales no deja de compartir imágenes de lo bien que la está pasando y de todos los planes que se vienen en su carrera profesional. Mira aquí esta increíble galería. Cabe mencionar que en 1997, Araceli Arámbula interpretó la versión joven del personaje de Verónica Castro en Pueblo Chico, Infierno Grande. Luego, actuó en las telenovelas El alma no tiene color y rencor apasionado, en la que interpretó su primer antagónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!